Hola, buenas señores de la muerte, y hoy estamos en un nuevo episodio de las torres de Mortal Kombat, en el cual esta vez jugaremos la torre de Kunlao. Ya sé chicos que habéis estado bastante ansiosos por Mortal Kombat, y sé que quedan pocos personajes por subir, que los subiré. Pero, debéis de ser un poco menos exigentes, o sea, yo cuando me despierto, y veo que es un vídeo nuevo, y veo que... Bueno, y veo que los comentarios no son sobre ese vídeo, a lo mejor he subido un vídeo de Dark Souls, y... Y los comentarios en verdad no hacen referencia a lo que... Bueno, un segundo chicos, los FPS, ya sabéis. Pues sigue sin arreglar, se va igual de mal. ¡Más fatal los FPS! ¡Ni siquiera puedo hacer combos! Bueno, espero que se arregle. Vale, ahí va. Tal vez pegamos la primera ronda gracias a los FPS. Pero bueno, es un problema que siempre ha pasado cuando me pongo a grabar... Cuando me pongo a grabar Mortal Kombat. Bueno, lo que iba diciendo. Yo, por ejemplo, en los vídeos de Dark Souls me tiro mucho rato editando. ¿Vale? Creo que no es algo nuevo. Y cuando veo que... Me pongo a leer los comentarios y... Los comentarios que hay no son de... Respecto a ese vídeo, digo, entonces, ¿qué pasa? Este trabajo que he hecho no vale para nada, porque... Nada más que vais a poner vídeos de... O sea, solo me vais a poner comentarios de... ¿Sube Mortal Kombat? ¿Es eso? Pues... No sé, no me hace mucha gracia. Sinceramente. O sea, no es que me cabré y tal, pero... Hay juegos nuevos. Obviamente quiero subir los juegos nuevos. Yo subiendo Mortal Kombat durante un montón de tiempo. Y antes prácticamente subía Mortal Kombat a diario. Así que... No sé cuál es... El problema. Sinceramente. No sé por qué hay que exigir de esa manera. Pero bueno, una vez dicho esto, ya vamos a dejarnos... Ha sido un poco de malos rollos y vamos a seguir. ¡Wow! Es escocido, eh. Que un lado... Te ha dolido. Y más que te digas una mujer. Que es completamente igual que un hombre. En todos los aspectos. No os acebís conmigo, mujeres del canal. ¿Veis? Me exigís Mortal Kombat. Ya no me saben ni los combos. Porque ya los hago... Hago los vídeos como resabiados. Vamos a hacer esto que es facilito. ¡Oh, fuck! Y se me cae al final. Que mal ha quedado. Por cierto, Kung Lao tiene un Brutality. Que son dos Brutalities. Y es bastante difícil de hacer. Así que yo voy a intentar que me salgan. Pero no prometo nada, eh. Se va a terminar de bajarle la vida aquí a Kitana. Vale. Eso ya debería dejarla para Brutality. Si me deja alejarme, claro. Tengo que estar... Vale. Estupendo. Oh, no ha salido. Bueno. En fin, a ti Kitana... Por ser tú te vas a hacer... ...Fatality clásico. Y una teta para cada lado. ¿Qué haces aquí, Lao? Quiero probar tu resistencia. Pues adelante, hijito. 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 Si soy mayor que tú. Oh, fuck. Qué cagada. He hecho la otra magia. Que no era la magia que yo quería hacer. No me sale. ¿Por qué no me sale de él? Vamos, céntrate. Mmm. De verdad que no me está saliendo nada hoy. Oh, fuck. Encima lo mato sin fatalidad. Y voy a asegurarme. Vale, sí. Es así. Me lo sabía. He tenido falta de confianza en mí. Y ahora por tu culpa... ...te vamos a rajar la cara. Ya sabéis que Johnny Cage siempre ha tenido una... ...una personalidad muy dividida. Se podría decir. Ya sabéis, no es un vídeo de Mortal Kombat. Sino he chistes malos por ahí. Metidos de por medio. ¿Cuán chi? La sombra de Liu Kang. Le igualo en habilidad. Le superarás a mi servicio. Round one. En verdad... ...creo que sí que está por ahí Kung Lao retornado. Así que... ...tienes razón. ...joder. Sí, claro. Está Kung Lao y Liu Kang. Toma rama. Joder. ¿Por qué se me cae la parte final? Si es la más fácil. Round two. ¡Fuera! ¡Oh! Y me corta justo donde he gastado la barra. ¡Qué perrillo! ¡Qué hijo de perrilla! ¡Au! ¡Ataque! Los diseñadores que inventaron ese ataque... Oye, ¿qué ataque le ponemos a Quan Chi? ¿Qué va a hacer? Pues... Va a hacer... Te va a coger de los pies y te va a tirar hacia el otro lado. Y ya está. Y ahora va a volar. Vas a volar. ¡No! ¡Fuck! Veamos el otro. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Este es muy original. ¿Veis tan poco original como es el ataque ese de Quan Chi? Este es muy original. ¡Se queda como una rosa! ¡Es bello y gore al mismo tiempo! Eso solo lo hacen gentes maravillosas. O sea, mentes maravillosas. No gente. También gente. La gente es que tiene esa mente. Eso podría ser... Fácilmente... Un trabalenguas. Pero no, no lo es. Simplemente es Deaths hablando. Diciendo cosas al azar. ¿Dónde has estado, Kun Lau? ¡Con tu madre! ¡Aislado! ¡Muéstrame lo que has aprendido! Tendría que haberle dicho con tu madre. Con tu madre sí. Habría quedado mucho mejor. ¡Oh! ¿Por qué se cae? No sabes cuánto raro. No está saliendo nada. ¡Joder! Esto va a doler. ¡Mi cara! ¡Mi bonita cara de ese ático! ¡No está saliendo nada. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Kung Lao vence. ¡Te derrotaré con facilidad! ¡Wow! Que le digas eso a Jason. Es que te lo tienes algo bastante subido, eh, Kung Lao. Joder, justo han vuelto los FPS en medio del combo. Y se me ha caído. A ver, quiero hacerte ese combo, Jason. No quiero estar en el rincón ni tener esta cosa rara que te deja los controles a la virulé. Así que, vamos a hacer ese combo, por favor. Para que lo vean mis queridos suscriptores. Me ha quedado a la mitad, pero bueno. Ha salido la gran parte. La gran mayoría. Por cierto, ¿habéis visto el nuevo juego de Jason que va a salir? Va a estar guapísimo. Probablemente sea uno de los juegos más gores y sádicos. No sé si leí por ahí que había más de 150 ejecuciones diferentes. O sea, va a ser... 150 son muchas ejecuciones. O no, pensaba que se lo iba a matar. En fin. Vamos a hacer este Brutality cuando Jason acabe con su agarre. Eh, WTF, ¿como que no ha salido? ¿Por qué no has salido, Jason? Ahora te parto por la mitad. No lo entiendo. Ah, vale, la vida. Kun Lau tiene que tener más de la mitad de vida. Por eso no ha salido. Ah, se me ha olvidado. Se me ha olvidado por completo. Cawain. Casi es un personaje de los que se quedan desde lejos. Así que tal vez podamos sacar el Brutality del sombrero con facilidad. Y he saltado por completo, sin querer... ...la conversación. Pero bueno, ya sabes, se dirían cuatro tonterías. Deja de dispararme en la cara. Mucho pedir eso. Nada. Por lo visto, para casi sí. Sigo sin saber qué mierda hace eso. Eso de cuando se pone Patriota y hace Tanam. Ah, también tenemos que cancelar los Rayos X, pero más adelante. Rápido 2. Llega. Rápido 2. ¡Esto se va a poder... Casi, por favor. Casi, por favor. Tengo que enseñar que sea... Oh, y se cubre. Qué perrilla. Pensaba que ya habíamos ganado. A ver, déjame alejarme. Me da igual perder un round por intentar que salga este Brutality. Cago en todo. No ha salido. Cago en todo. Cago en todo. Pues nada, vamos a hacer el siguiente Brutality, que es el de la variante Tempestad. Se lo vamos a hacer a Kano y ya está. Porque si no... Si yo voy a hacerlo, no va a salir. Sale siempre de chorra. El tipo del sombrero. No provoques a un Shaolin. ¿También lanzas los zapatos? Sí. Un round de disparos. Ahora me arrepiento de haber quitado el de casi que ir. Seguro que habría tenido algo gracioso con él. ¡No! 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 Señor, a Kano no le voy a dar oportunidad Porque hay que tener Más del 50% de vida para que te salga El Brutality Y antes le he cagado Tremendamente por eso Así que Kano va a Sufrir cual perrilla Y ahí está Me acabo de dar cuenta que Lo desmiembra entero menos a un brazo ¿Qué pasa con ese brazo? Kunlau no eres lo suficientemente Poderoso para quitarle ese brazo también Una mierda del tío del sombrero Eso no vale un duro Veréis, con Goro va a salir El Brutality difícil Así me llama Me encanta como lo hace de manera musical O sea, él te va a reventar la cara Pero siempre de manera musical ¿Por qué se cae? ¿Por qué te has caído ahí, Goro? ¿Enseñamos con Goro los rayos X? Venga, enseñemos los rayos X Si no, pocas más oportunidades Sí vamos a tener Porque enseguida viene Xino A ver, Goro Ahora tenemos que mandarte lejos Como por ejemplo con este golpe Y hace el huello Y no ha salido En fin, ¿qué le podemos hacer a Goro? Vamos a rajarle la cara Han dicho que iba a retorcerme el cuello Y eso no lo aprecio Te voy a dejar por la mitad esa coleta Al Pero el pelo sigue ahí, ¿eh? El pelo no se suelta Y queda así la melena esparcida El pelo sigue ahí bien agarrado Aunque sea solo con media Media goma o lo que sea Que lleve Goro Para agarrarse el pelo Muy bien, Xenoc Tu turno Señor Basilisco ¿Es un insulto eso? Por eso, qué narices es Oh, se me ha caído Por cierto, el Triángulo abajo de Kunlao Es uno de los mejores que yo haya visto O sea, tiene un rango tremendo Y sigue haciendo el mismo daño Bueno, vale Oh, no, eso no Ha quedado súper chulo Haciéndolo con el sombrero Vale, sí Todos te hemos visto ya transformarte Un millón de veces No nos hace falta verlo Un millón dos veces Verlo un millón de veces Es más que suficiente Toma agua Enfríate ¿Veis? Es que sabía yo que estabas caliente Mira todo el fuego Te sale de esa parte Es un demonio Zorrilla salido Yo sigo viendo Ese agarre súper Pervertido No sé vosotros Vale Vale, pues te matamos Con los rayos X No pasa nada Habría quedado más guay Si hubiese sido En el rodillazo Habría sido como No sé si habéis sido De One Punch Man Pero habría sido Como cuando lo manda A la luna Habría quedado Y en plan Habría sido igual Habría quedado súper vacilón Bueno, vale Sí, explota ya de una vez Queremos ver el modo historia De Kun Lao Tras la derrota de Xino Kun Lao se encontró Atrapado en el infierno Con el alma corrompida Por la magia negra De Quan Chi Allí se habría quedado De no ser por la ayuda De su primo Kun Jin Uniendo sus fuerzas a Olin Rechazaron el mal Lo bastante Para que Kun Lao Escapara de ese rey Hino oscuro Y controlar A sus demonios interiores Tocado Pero no hundido Kun Lao Existe ahora Como agente De la venganza No mostrará piedad Ante el mal ¡Suscríbete y activa la vuelta! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! Bueno, vale Un modo historia muy normalito Un final Normalito Pero Teniendo en cuenta Que Kun Lao No ¿Cómo es? Kun Jin Es gay ¿Vale? Es muy gay Han dicho una frase Que es Eh... Kun Kun Jin fue al infierno A por Kun Lao Y unieron sus fuerzas Shaolin ¿Lo llaman así ahora? ¿O qué? Yo no sé cómo lo llamarán, pero bueno Si ahora se llama unir la fuerza Shaolin La verdad que queda mucho más bonito que la anterior frase Y nada más, esto ha sido todo Espero que hayáis disfrutado Ya sabéis que seguirá viniendo Mortal Kombat Y por lo menos acabaré los modos historia de todos los personajes Y espero que hayáis disfrutado No olvidéis de comentar Y nos vemos en el próximo episodio de Graeber de mi canal Hasta la próxima, señores de la muerte